A los 16 años querías ser Mirta Legrán. No, esta es real, no. Roberto. ¡Robert! Carajo, mierda. Pero mierda, carajo, te perjudicás. Pero qué, ponerte una peluca, todo, no. Yo te voy a decir, no es a los 16, sino a los 11. Yo actué de Mirta Legrán en el colegio. No. Hay fotos, hay fotos. Bueno, bueno. Tuvimos junto a Mirta una vez. Sí, tuvimos. Que vos venías con el colegio. Casi nos mata. Sí, que vos venías con el colegio. Y tomo de poliamor. No, y... Y estabas con los colmillitos. Y la política. Porque vos, como sos medida a la hora de expresarte, uno está tranquilo en la mesa que los temas... Recién nos conocíamos con Roberto. Sí, sí. Y entonces nos sentamos enfrentados. Recién nos conocíamos. Obviamente, yo, nada, siempre me pareció graciosísimo. Y pegamos onda inmediatamente y le desmadramos la mesa a Mirta. A ti para no poder. ¿Y una lentilla? Ella decía, por favor, decía, como golpeaba así, decía, un poco de orde. ¡Palmate! Yo no... Bueno, una vez que quería ser... Mi mamá, pobre Sara, que ya no está, quedó y decía... En vez de decir, él de chico se disfrazó de Mirta Legrán, decía, él de chico quería ser Mirta Legrán. Y la gente me miraba como diciendo, mirá, no vas por el camino. No, pero no me dio esas cejas, sería imposible. Sería imposible. Entonces hiciste Mirta Legrán en un acto... En un acto de la escuela. Hice Mirta Legrán y recibíamos a los invitados. Y yo me vestí vestido... ¿Ya eras gracioso ahí? Sí, sí, yo... Lo mío vino por ahí. ¡Carajo! No sea... Ya de bebé. No me boludieras. Ya de bebé. Y no tocas la guitarra, no cantás bien. ¿Vos naciste con barba? ¿Vos ya tenés con barba? Si yo era ahí con estas cejas... Los tipos me daban vuelta, es para acá, no, es para este lado. Había... Había una... Cuando me salió... Encima yo soy mellizo. ¿Vos sos mellizo? Mirá. Mi hermana, Silvina, que debe estar mirando y se siempre... Ojo, es más linda que yo, tiene más todo. Pero es linda, porque la gente se imagina algo como yo, con pollera. Porque puta, la melliza de este es lo que debe ser. No, no, no. No, no, pero es linda, es linda, es muy linda, Silvina. Pero yo salí primero y viste que después salió ella, que es la típica de ella, que siempre me manda al frente a mí. Claro. Digo, andá y fíjate cómo está afuera y si está bien salgo yo. Claro. Yo salí, dijeron, viste, había mucha diferencia. Va a ser gracioso, lo primero que dijo tu mamá es, es lindo, va a ser gracioso. Va a ser simpático. Va a ser... Es gracioso. Ojo. Claro, ¿y tu hermana de qué? No, 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 no. Ojo que mi hermana, Silvina, que es hermosa, también de fábrica vino. Pero para las mujeres es lindo tener muchas cepas, se gusta. No, no, pero del lado de mis hermanas, mis primas, del lado de Faradí, paisano, medio árabe. Hasta que no las depilan a los 11, 12 años, no sé. Sí, parece que somos todos varones, además es un equipo de fútbol. No, pero un papel. Sí, además es un equipo, tu prima tiene más pelo en la pierna que vos. Y la comunidad armenia también. Hasta ahí. Una sola cena.